Oración Espiritual Oh Señor, Dios de los ejércitos, digno eres de toda alabanza y adoración. Yo soy tu fiel seguidor y grito tu nombre, para que me liberes de todo temor que aflige mi alma y mi corazón. Líbrame del mal que conspira en mi contra, y derrota a mis enemigos, que me rodean y confabulan para hacerme daño. Cúbreme con tu santo manto, para que cualquiera que venga contra mí, no pueda tocarme. Frustra los planes del enemigo, y destruyelos, que no prosperen y que no tengan victoria. Declaro que llega la paz de Dios a mi vida, porque sé que el Altísimo está cuidándome, y por eso nada malo me pasará a mí o a los míos. Gracias mi Dios, porque tienes cuidado de mi vida, y nunca me abandonas. Amén. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta. Amén.